Bien, bien, caballeros, vámonos, vámonos recio, y hoy vámonos con numerito, un numerito rico, vámonos con número de cumbia para todos ustedes, espero les guste, vámonos con los acordeones, ¡Ay caray! ¡Ahora sí, vámonos! ¡Cumbia! Ah, para ti, linda, es de la mi cumbia de boda, las cumbias como a Ney, ¡Ay, ay! Estas son las de abriquito, eh, pero como les gustaron, ¡y siguen gustando! Vaya salida al voto. Oye, y el sello, se no lo conocí, hermano. ¿Por qué no vienes, negrita de mi alma, si sabes que te amo, con loco, Brenesí? ¡Ay, no, es como dice! Porque anhelo, mi amor, que nos casemos, y quiero estar muy cerca, cerca siempre de ti. Ven por tesoro, ven tesorito mío, yo no quiero que no, también lleguen tú a querer, y si me dieras a mí lo que te pido, que por no olvidarte, jamás me llamo por el jefe. Oigan muchachos, toqueme en buena cumbia, en esta noche que quiero festejar, con mi adorada, mi linda morenita, porque mañana nos vamos a casar. ¡Arco el salsa! Oigan muchachos, toqueme en buena cumbia, en esta noche que quiero festejar, con mi adorada, mi linda morenita, porque mañana nos vamos a casar. ¡Sí señor, porque soy muchachano, dice! ¡Acordeón! ¡Angelito, oye eso! Dice para los pequeros, el peñón de los baños. ¡Adiós! ¡Adiós, Margarita! ¡Adiós, adiós! ¡Linda la Nalgarita! ¡Vamos a saludar a los pequeros, allá en el peñón de los baños! ¡Para salido, mis serios! ¿Cómo se apellidan los pequeros? Ya no me acuerdo los que íbamos a la... ¿Por qué no me acuerdo los apellidos? ¿Los pequeros de San Jacinto? No, no, los del peñón, los que nos llevaban. Que tenían pulquerías en el peñón de los baños. No me acuerdo su nombre. La familia Montalvo, o algo así. ¡Arcándole! ¡Que chille, que chille el acordeón! ¡Ay, ay! ¡Gózalo, Margarita! ¡Gózalo, Margarito! ¡Vaya, Angelito! ¡Estrela en las trimpas al acordeón, dice! ¡Gamón salvó! ¡Gamón salvó! ¡Oy, qué ricura! ¡La familia Montalvo! ¡Los pulqueros allá en el peñón de los baños! Para la organización Matamoros Para La banda del Carro Rojo La banda de Quieta Blanco A ver, a ver, a ver Que chille, que chille, que chille, el acordeón Mis amigos en la Río Blanco Organización Cinco Vanos Sabor Para el Rey del Sabor hasta Scali Un gran depaso A Salido Zamora, también Un gran salido El Rey del Sabor Ahí está hermano, para ti, un saludo Te has portado el salido con nosotros A la familia Bonsalvo Los pulqueros del Creñón de los Baños Y su casa, el pulque No, tenía también otro nombre Y yo tengo una hermosa casita Para que tú la adormes Con tu tierno mirar La casa Lupe Mi bella noviecita Será la glorieta De nuestro dulce hogar Y cuando estemos Los dos hayas volvido Un arrullo de palma medina Y vamos a casarnos en Navidad y en Agua Nuevo Mi amor y mis besitos Y nada, nada, nada Nos puede separar Oigan muchachos Tóqueme en buena cumbia En esta noche Que quiero festejar Y toqueme buena cumbia Pero de Medellín, Colombia Sabrosa Así que así se llama Hoy quiero casarme en Navidad Así se llama En esta noche Que quiero festejar Con mi adorada Mi linda morenita Agoniza Estaba muy sabroso Este tema de abrinquito Decía Pero muy bueno